El buen comportamiento de los dos primeros meses del año compensa el descenso en un 10% del tráfico total en el mes de marzo, lastrado este fundamentalmente por el descenso en un 20% de los raneles líquidos y sólidos en especial, la descarga de crudo en un 32% menos. Por su parte, el tráfico de contenedores en ambas terminales del puerto de Algeciras mantuvo el pulso en el trimestre con un acumulado de 1,3 millones de teus, es decir, más del 5,7%, tras un leve descenso del 2% en marzo. La entrada en vigor del estado de alarma a la madrugada del 15 de marzo sí se ha hecho notar en el tráfico de pasajeros. En el enlace marítimo del estrecho, Algeciras-Ceuta, Algeciras-Tangermet y Tarifa-Tangermet-Ciudad, paralizado desde entonces. La consecuencia es que en marzo esta actividad se redujo a la mitad. En el caso de la línea Algeciras-Ceuta, el trayecto sí está operativo para pasajeros que deban desplazarse por fuerza mayor y dispongan de la autorización de la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. 100.000 camiones en las líneas Algeciras-Ceuta y Algeciras-Tangermet sí están operativas para mercancías, camiones y semirremolques. En el primero de los casos se mantiene la conexión marítima con entre una y tres salidas diarias para asegurar el abastecimiento de la ciudad autónoma de Ceuta, mientras que en el segundo las navieras se están ofertando de media a una docena de salidas en las líneas Algeciras-Tangermet. Esta línea la utilizaron en marzo 33.000 camiones y semirremolques, más de un 4,3%, cifra que en el trimestral supera por primera vez los 100.000 camiones en el acumulado del primer trimestre del año con un 14,3% más. Cifra que en el trimestral supera por primera vez los 100.000 camiones y semirremolques.